Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Bolea. En esta ocasión voy a empezar una serie de videos de análisis de mis propios partidos de fútbol porque qué mejor manera de mejorar que analizándote a ti mismo sobre todo cuando ya tienes la mente fría después del partido y pues quiero seguir mejorando y también les quiero compartir un poco de este equipo en el que he estado desde los 15 años entonces ya llevo mucho tiempo aquí hemos estado en diferentes fuerzas y todo eso tenía algunas semanas que ya no había ido regresé la semana pasada, nos enfrentamos al segundo lugar me parece y quedamos 1-1, fue un partido bastante reñido y pues esta semana nos enfrentamos al primer lugar pero el resultado la verdad no fue para nada como lo esperábamos y ya vamos con el análisis y ahí les enseño lo que pasó en el partido vamos a empezar ahora sí con este análisis como les comento, no empecé de titular porque llevaba varias semanas que no jugaba y muy pronto íbamos 2-0 y después con este penal ya era 3-0 y ya fue en ese momento el que me dijeron párate, necesitamos que alguien presione más arriba yo suelo ser un delantero que presione mucho arriba y pues aquí ya entré en el primer tiempo no iban yo creo que ni 25 minutos y estuvo bien, entré la toqué atrás, aquí mi central me ve estoy al lado derecho, me la manda la cámara se retrase un poco, la agarro solamente giré y se la dejé al otro delantero quien tuvo mucho tiempo de fuera del área le pegó raso y la metió y ya íbamos 3-1, pensé que se podía revertir esto pero pues lo que nos esperaba lo que nos esperaba era algo distinto después aquí logro robar un balón que retrasan pero luego me llegan los defensas y pues ya no puedo hacer nada como les digo estoy aquí por el primer lugar y era muy difícil quitarles el balón y todo eso en esa jugada me la tocan quiero correr por la banda pero tengo un mal toque y me quedo atorado ahí y pues me la quitan muy fácil y en esta es una peinada que no logro controlar iba prácticamente a mi pie no reaccioné iba a quedar casi mano a mano con un defensa entonces estuvo muy mal ahí aquí un pase que me mandan un poco retrasado y pues no logro controlarla bien y la recupera el rival aquí viene un ataque del rival que sería el 4-1 parece aquí creo que había un fuera de lugar se corta justo la toma pero según yo hay un fuera de lugar claro y pues no lo marca el árbitro incluso aquí empiezan a reclamar los jugadores pero ya íbamos 4-1 todavía en el primer tiempo queremos hacer la misma jugada pero ya no pasa eso y después nos meten otro gol todavía en el primer tiempo íbamos 5-1 y pues ya prácticamente es la última jugada del partido mandan al medio tiempo y pues bastante que pensar estamos jugando muy mal en comparación de la semana pasada pero pues para el segundo tiempo lo mejor es pensar que va 0-0 para poder empezar bien aquí viene un despeje del portero mi hermano me la toca un poco larga la peleó ahí la recupero y al final mi hermano me la apuntea y mando un pase un poco ah no aquí yo intenté correr lo cual estuvo mal debía haberla pasado desde antes y pues la terminé perdiendo otro despeje va hacia mi hago un toque no muy bueno pero en el giro recompongo mando un pase que pues esta vez si quedó largo y la recupero del rival esta jugada me gustó ponerla porque era una play de la ventaja clara que iba a quedar nuestro delantero solo y marcaron la falta que casi terminó siendo un golazo después aquí se presionó la salida entre el delantero y yo se la intentamos robar y al final no las vuelve a quitar en esta es una jugada que me parece que hay fuera de lugar aquí se ve la toma y pues llega el sexto gol del rival todavía le están reclamando ahí el árbitro se olvidó mencionarles yo ya estaba jugando de medio y aquí igual hago un mal control pero luego bajaré con el otro pie avanzo recorto y mejor la retraso para que sigamos avanzando y pues aquí la jugada ya no prospera y hay toque de apoyo hacia atrás les comentaba yo jugué ya de medio a la segunda mitad aquí hago un control de pecho se la pongo al delantero quien solamente se lleva por velocidad de último defensa y cruza muy bien para poner nuestro segundo gol nos hizo esta jugada y pues aquí nuestro delantero se acuerda que está la cámara grabando y ya decide hacer su festejo les comentaba este segundo tiempo yo ya lo jugué de medio derecho ya no de delantero y en esta jugada la tengo si la toco al delantero pero pues lo mato si la quitan muy rápido igual le va a salir el equipo rival ahí trato de detener la salida pero pues termina siendo un despeje y no puedo hacer nada entonces viene otra jugada en la que me encuentro sigo avanzando trato de hacer la misma jugada si la toco al otro delantero pero sale bien el defensa y le tapa el disparo después un tiro de esquina que no mido bien el centro y pues me queda arriba no logro rematar y de nuevo sale el equipo rival controlando después en esta jugada me están llegando varios rivales al final no puedo avanzar y la retraso para que nuestro ataque continúe y aquí en este despeje que nos rechazan nos meten otro gol que así por ese pase nada más mal dado ahí nos agarraron el contragolpe y pues ya fue otro gol del equipo rival en esta jugada estoy presionando no me estoy regalando y al final da un mal pase se la trata de adelantar la recupera mi hermano me la toca intenta hacer una pared pero yo ahí ya no entendí la jugada y pues perdimos ese balón aquí otra jugada que me parece que estaba fuera de lugar termina haciendo otro gol de ellos pero pues ya esta era una masacre nuestro portero recibe un golpe del delantero y estuvo un rato ahí ese gol está interesante nuestro central va a atacar va a presionar la defensa y ahí yo anticipo sé que se la manda mandar al portero le gano la posición y me empuja me parece un empujón claro y marcan el penal y para mí aquí era una grandiosa oportunidad para terminar mi maldición de que los últimos dos penales los había fallado y pues no había mucha presión en este partido entonces pues si tomar balón para cobrar el penalti y meter un penalti de una vez de una vez por todas y pues solamente la cobro hacia un lado seguro y listo y aquí aprovecho para hacer mi festejo deforme ya fue una de las últimas jugadas del penal y pues termina el partido bastante mal pero fue contra primer lugar la verdad dejaban muy sencillo no eran muy rápidos ni tan habilidosos pero dejábamos bastante sencillo y eso nos fulminó y pues si este fue mi regreso a las canchas no fue tan bueno como lo esperaba pero me sentí bien la verdad es que me di cuenta que es súper importante la técnica sobre todo en la forma en que recibes el varón para poder voltear luego luego y atacar porque si no pues estás muerto si no tienes eso y pues vamos a dejar hasta aquí este análisis espero les haya gustado el video si fue así pueden suscribirse y darle like abajo en los comentarios ponganme que les pareció este tipo de videos y bueno amigos pues nos estaremos viendo en los siguientes videos adiós nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos